Para todas es nuevo, porque no para mí sola, para mi familia también, porque es un orgullo para ellos. Siempre me lo dicen, mis hermanas, me dicen, qué bien Adel, qué tanto, qué sacrificio que hiciste, al final fue bien, lograste todo lo que quería, lo que te proponía. Porque yo siempre, no sé, terminaba de jugar y por ahí llegaba tarde a los cumpleaños, o faltaba un bautismo de mi sobrino, esas cosas, y a mí me dolía, pero ellas me apoyaban, me decían, no importa Adri, vas a estar, mañana nos vemos, o cosas así, y como que de a poco vas cayendo a todo. Lo de las notas, lo de que viene la tele acá y demás, que vamos a ir un día.